digestiva, tratando de asimilar todos los conceptos nuevos y recordar los conceptos que ya han visto ustedes, ¿no? Entonces, igual no solamente en este curso, sino en los demás cursos, tienen que ustedes que volver a repasar algunos conceptos de las materias básicas que tenían, ¿no? Llámese el tema de semiología, fisiología, fisiopatología, ¿no? Entonces, todos esos temas de anatomía, hay que volver a completar algunos temitas, algunas cosas a repasar para que no quede al aire, ¿ya? ¿Se logra ver la pantalla, Karen? Sí, está. Ya. Bueno, ok. Entonces, cualquier duda que haya, al final de cada tema, de este tema, si es que alguien tiene alguna duda, comentario, al final hacen las preguntas del segundo tema, igual también al final pueden hacer algún comentario o pregunta que tengan, ¿ya? Bueno, el primer... A ver, está entrando uno de tus compañeros más, creo. A ver. El primer... El primer tema es este, ¿no? Manejo pre y post quirúrgico. O sea, habla de lo general de un paciente que va a entrar a la sala de operaciones. O sea, nosotros en cirugía, o sea, para que tengan un concepto ustedes ya inicial, es que nosotros somos, digamos, somos, digamos, un poco más radicales en el momento de decidir con el paciente, ¿no? O sea, no es con el tema, digamos, de los médicos internistas que tienes, digamos, mucho más tiempo para poder evaluar a tu paciente, observar al paciente, pedirle de repente algunos exámenes, interconsultas, algún otro detalle más que se pueda presentar, ¿ya? Entonces, nosotros en cirugía somos más... Mucho más puntuales. Un segundito, voy a cambiar de micro, creo que esto está... Tengo un sonido, un ratito... Ya, a ver, ahora sí, chicos, disculpen. Entonces, como les decía, nosotros somos ya más radicales. El tema del tiempo en cirugía es básico, ¿no? O sea, no puedes retrasar a un paciente quirúrgico el tiempo que tú quieras. O sea, si tú tomas la decisión y saber que tu paciente tiene que entrar a las operaciones, pues tienes que entrar de inmediato. Y bueno, ya el tema extra, que sea burocrático, por el mismo tema administrativo, de sala de operaciones, que eso se maneja de otra forma. También, lastimosamente, ese es un tema que siempre nosotros vamos peleando con los anestesiólogos y con las enfermeras, porque normalmente un paciente que tiene una indicación de sala, pues tiene que entrar, ¿no? O sea, lo antes posible. Ahora, obviamente hay criterios para ver qué paciente tiene prioridad para poder entrar. Si tienes 10 pedidos de sala de operaciones, pues tienes que ver cuál es la prioridad y qué paciente, ¿no? Y acá, pues viene el tema de la cesárea, sobre todo la cabeza, ¿no? Porque si te llega, pues tienes un paciente con una penitis complicada y luego estás por entrar a la sala y te llega una cesárea de emergencia, la cesárea entra, ¿no? Entra y el otro paciente va a tener que esperar. Y lastimosamente es así, o sea, no, el juego de dos vidas, pues gana mucho más a cualquier otro paciente. Entonces, ahí entran las prioridades que debe manejar correctamente el anestesiólogo. A veces no se maneja de esa forma, sino hay otros criterios y tal vez algunos temas extras, ¿no? Que ya va dentro de la propia institución para decidir qué pacientes entran, qué paciente no, de acuerdo al cirujano que esté y demás también. Entonces, esas cosas no deberían pasar, pero yo les cuento lo que es la experiencia de los hospitales en general, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tomar la decisión mucho más rápida para nuestros pacientes si van a entrar a hacer operaciones, ¿no? Debemos tomar en cuenta los parámetros para nuestros pacientes que van a entrar a hacer operaciones. Tienen que estar dentro de todo con un margen de compensación y pacientes estables, pero eso no se va a cumplir siempre, ¿ok? Entonces, en esta primera parte del manejo prequirúrgico es el objetivo de qué cosa tiene que ser identificar todos los factores de riesgo del paciente quirúrgico y de ser posible tratar de curarlos o mejorarlos o, digamos, de alguna forma frenar su avance, llamémoslo así, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Ya que toda cirugía, toda, ¿no? Tiene siempre un riesgo, ¿ya? Entonces, eso siempre tienen que saberlo ustedes y explicar al paciente. Si tú vas a hacer un retiro de un muñero, igual se te puede sobreinfectar la herida, puede haber el absceso, puede haber necrosis, puede terminar una amputación, o sea, desde algo tan chiquito, ¿no? Imagínense una cirugía mucho más grande, ¿no? Entonces, hay riesgos en todo. O sea, obviamente no es lo normal y a nadie quisiera pues que pase algo más, ¿no? Obviamente ese es el tema, pero hay factores desde el mismo propio paciente, ¿no? Desde el mismo ambiente, desde el mismo materiales, desde el tiempo de enfermedad, la misma patogenia del paciente, o sea, en sí el mismo paciente puede ser diferente de acuerdo al ámbito de la cirugía, ¿no? Entonces, todos estos factores que el paciente puede tener como comorbilidades, ¿no es cierto? Entonces, se tiene que tratar de manejar en un acto quirúrgico. O sea, esa es la idea, el fin de lo que nosotros estamos manejando, ¿ok? Entonces, y tratar siempre por igual a todos los pacientes, ¿no? O sea, nosotros trabajamos en un hospital de Minsa, ¿no? Sabemos de que acá es la condición precaria en la mayoría de los hospitales, no se tienen todos los medios necesarios para poder manejar a los pacientes como uno quisiera, la inanición, la gran cantidad de afluencia de pacientes y demás, ¿no? Pero hay que tratar de manejar a todos los pacientes por igual, ¿no? O sea, al paciente que sea de tu localidad, que no sea de la localidad, que sea extranjero, que sea rico, que sea pobre, igual. Entonces, tratar de darle un plato similar a todos y de manera correcta y humanizada a todos los pacientes, ¿ya? Entonces, toda esta parte del preoperatorio es todo un tiempo, es un periodo que va en la misma preparación del paciente que se va a someter a una intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, tiene un tiempo que va a comenzar desde que el paciente conoce al cirujano o al médico tratante y termina justo cuando empieza la anestesia en sala de operaciones. O sea, todo ese es el manejo preoperatorio. Luego, el manejo intraoperatorio es todo lo que pueda pasar dentro de sala de operaciones y el manejo posoperatorio desde que termina el acto anestésico hasta más adelante, que también lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, en todo esto, acá, obviamente, el cirujano, pues, lo mejor es que se identifique, vea a su paciente, se conozca con el paciente, ¿no? Entre un grado de confianza para que el paciente, pues, sepa qué cosa va a pasar o qué cosa se le va a hacer. Y acá, tienes que tratar de llegar a un diagnóstico integral, ¿no es cierto? O sea, ¿qué significa? Que tengas a tu paciente ya completo, con todos los diagnósticos claros, ¿no? Y saber la patología a la cual se va a someterse el paciente a la cirugía y el estado en el cual está entrando el paciente. O sea, les vuelvo a decir, pueden tener 10 pacientes con las mismas patologías, los 10, pero no van a ser las mismas cirugías en cada paciente. Hay que ver cómo está el estado clínico del paciente, la edad, las comorbilidades, si ha tenido cirugías previas y demás factores. El tiempo, ¿no? Es diferente que tú ya vayas operando la primera cirugía del día, que ya estés operando la cuarta, quinta del día. O sea, también acá vienen muchos factores, ¿no? Que van a influenciar en todo esto, ¿no es cierto? Entonces, acá el enfermo puede ser portador de muchas patologías asociadas, ¿no? Que van a ser idealmente, como les dije, tratadas antes del acto operatorio. Entonces, eso se maneja obviamente con la confianza y la relación del médico-paciente. Muchas veces pasa de que los pacientes ocultan información, ¿ya? Entonces, puede ser perjudicial para el paciente, perjudicial para el personal asistencial, perjudicial para el médico, para el anestesiólogo. O sea, puede ser muy difícil el manejo si es que el paciente no te dice alguna enfermedad de importancia que ha tenido, en el caso, digamos, del consumo de alimentos, alguna cirugía previa y demás. Entonces, todo eso se basta en que el médico tiene que tratar de ser el amigo del paciente. Obviamente, es un poco difícil de acuerdo a la cantidad de pacientes que se manejan, ¿no? Como les decía, el ámbito hospitalario es una vez un ambiente un poco complicado, un ambiente tenso, donde hay mucha cantidad de pacientes, mucha demanda laboral. Y darle un poquito más de tiempo a un paciente que tal vez se puede, tal vez sí, tal vez no. Entonces, puede ser un poco variado en este caso, pero esa es la idea, ¿no? De que tratemos a los pacientes con igualdad y que el paciente sea muy abierto con el médico tratante, ¿ya? Entonces, en el manejo prequirúrgico, ¿ya? Entonces, acá sabemos de que toda intervención quirúrgica tiene un riesgo, hemos dicho, ¿no? Y que tiene un estrés, o sea, a un paciente, cuando tú ya le indicas, ¿no? Que el paciente va a entrar a las operaciones, de por sí es lo normal que el paciente entre a un estrés, o sea, un nerviosismo, una preocupación, este, un, un, están a veces muy, 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 muy tensos, este, les entra depresión en algunos casos, dependiendo de cómo está en el grado de los pacientes. Entonces, pero la idea es de que hay que valorar de manera integral para tratar de disminuir un poquito este estrés quirúrgico. O sea, nosotros también tratamos un poquito de ser psicólogos a la vez, ¿no? Y en los pacientes que van a entrar a las operaciones para poder ayudarlos de esa forma, ¿ya? Entonces, toda esta preparación es una valoración que tiene que ser una valoración general y una valoración específica. En la valoración general va a ser, es como dicen, ¿no? O sea, todo paciente igual se va a practicar un procedimiento bajo algún tipo de incisión, bajo algún tipo de anestesia. Entonces, eso se tiene que comunicar al paciente igual, ¿no es cierto? De decir qué tipo de procedimiento se le va a hacer y demás. Y la valoración específica, ¿no? Esto ya es para cada paciente, algo muy individualizado, de acuerdo a cada patología que se va a intervenir, teniendo en cuenta si es que es una cirugía programada o electiva o es una cirugía de emergencia. Acá también va a tener mucho realce y mucho valor el saber si tu cirugía, pues, es una cirugía, digamos, tranquila, sabiendo que el paciente no tiene problemas, es una cirugía programada, tranquila, o que tienes una emergencia, así que tienes que entrar a las operaciones en cuestión de minutos, si no se te muere el paciente. Entonces, todo eso también influye de acuerdo a la valoración que podamos tener en cada paciente. Entonces, tenemos muchos pacientes, múltiples caras, múltiples colores, múltiples razas, por ejemplo, como siempre les muestro, entonces, en una sola patología, ¿no? En esta patología, que por ejemplo, que es una de las más frecuentes, la patología vesicular, biliar, entonces, tú puedes entrar a operar a todos estos pacientes, sabiendo que tienen problemas de cálculos biliares, pero tú puedes encontrarte diversos temas, que tengas un hígado muy grande, que tengas una vesícula muy chiquita, una vesícula muy grande, una vesícula codada, con un cístico anormal, variaciones anatómicas, vasculares, de posición, pacientes posoperados y demás. Entonces, es todo un tema, es todo un tema que se tiene que manejar de acuerdo a cada paciente, ¿no? Entonces, hay una clasificación que vamos viendo para ver si tu paciente es un paciente que tiene que hacerse una cirugía programada o tiene que hacerse una cirugía de emergencia, ¿no? Entonces, eso se tiene que valorar bien y eso es parte del manejo que se tiene que hacer para todos los pacientes. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes llegan por emergencia y no son emergencias, ¿no es cierto? Entonces, es todo un tema que tienes que manejar de ese aspecto, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver y distinguir qué pacientes se tienen que operar rápidamente y qué pacientes no se pueden operar rápidamente y hay que esperar, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es un triaje correcto, ¿ya? Entonces, ¿qué significa un triaje? Ver la valoración de cada paciente, ¿no es cierto? Un manejo rápido de cómo va a ir cada paciente, ¿no? A la dirección correcta del paciente. O sea, si un paciente no tiene un carácter de urgencia, si un carácter urgente es algo de emergencia rápidamente, ¿no es cierto? Esto debería estar en toda la parte inicial de la emergencia de todos los centros de salud, en los hospitales, en los postes, etc. Entonces, ahí tú vas viendo con nombres, incluso hay unos centros que te lo marcan, ¿no? Vas poniendo cuáles son las superemergencias, por ejemplo, un politraumatizado, un baleado, un gran quemado, un accidente de tránsito masivo y demás, pues, un atragantamiento, un intento de suicidio. Hay muchas, ¿no? Que te hablan de una emergencia de origen de color rojo. Muy urgente, un color naranja, que sí tienes que atenderlo rápidamente, ¿no? Pero tienes un poquito de margen de minutos, digamos. El color amarillo es algo urgente, ya tienes un poquito más de tiempo para poder esperar. Poco urgente, que es algo realmente, que puede ser algo lectivo, el color verde y azul, que no tiene nada de emergencia, ¿no? Y como algunos de los casos de pacientes que vienen, pues, realmente no tienen ningún sentido. Ok, entonces, en el paciente de emergencia, ¿no? Tenemos que ver, ¿no? Que esto le va a calmar, ¿no es cierto? O le va a solucionar, mejor dicho, el problema, si es que tuviese que ser una emergencia, como realmente habla el nombre. O sea, solucionarlo de inmediato. Entonces, ¿qué es una emergencia? Es una intervención quirúrgica lo más pronto posible, sin importar condición física, porque está en peligro su vida del paciente. Entonces, cuando tú catalogas una emergencia, es diferente a una urgencia, ¿no? Entonces, en la emergencia, tú vas a ver que si no se opera el paciente, pues, puede tener complicaciones muy graves, ¿no es cierto? Si puede morir el paciente, o sea, es lo que tienes que tú decirle de manera así, sincera y completa al paciente y a los parientes. Entonces, acá para un paciente de emergencia, tú, ¿qué cosa te ponemos? Que si necesita una estabilización hemodinámica, le pongo entre interrogante, porque eso a veces se tiene que dar y a veces no. No, si tú tienes un paciente inestable hemodinámicamente y tienes criterios de que el paciente tiene que entrar a sala, tiene que entrar a sala. O sea, no te va a dar mucha chance, mucho tiempo para que tú puedas estar estabilizándolo, porque, o sea, se puede. Y es idealmente, si tu paciente te va a esperar un poquito, un par de minutos para que ya puedas entrar de mejor manera a sala, pues, lo haces. Entonces, pero si es que no te da el tiempo, o sea, el paciente en ese transcurso de tratar de compensar a tu paciente se va a morir. Es un ejemplo así claro, por ejemplo, ¿no? Que normalmente pasa en el hospital. Pacientes con colangitis, ¿no? El diagnóstico de colangitis, pacientes ancianitos que tienen falla renal, plaquetas bajas y demás. Entonces, dicen, no, pero no vamos a entrar a operarlo todavía porque tiene que verlo el nefrólogo, que hay que hidratarlo, que hay que pasarle plaquetas y demás. O sea, en todo ese lapso de tiempo, si no es algo que tú puedes hacer rápidamente, el paciente entra a sala y se complica y muchas veces mueren los pacientes. Los pacientes fallecen porque ya el tiempo que tú le das al preoperatorio hasta que pueda entrar no es el correcto. Dejarlo mucho tiempo a un paciente que realmente tiene, ¿no es cierto?, una emergencia y peor si está inestable monómicamente, es muy grave para el paciente. El tema de hidratación, como a todo paciente y viendo algo más puntual, dependiendo de cada caso, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, una pancreatitis, una obstrucción intestinal, ahí va a ser diferente el tema de hidratación. Corrección del medio interno, ¿no es cierto?, corrección del medio interno, uso de antibióticos profilácticos o terapéuticas, hay que ver en cada caso, en cada paciente. Monitoreo, ¿no?, solicitud de exámenes prequirúrgicos y riesgo quirúrgico a todo paciente. Ahora, si es algo muy urgente, como alguna vez nos ha pasado, por ejemplo, un baleado, ¿no es cierto?, entonces, básicamente llega a trauma shock, se le hace firmar o se le pone una huella digital simplemente en una hoja y listo, con eso se procede. Vas llenando el consentimiento rápidamente, otro le va sacando la muestra de sangre, el otro va haciendo una nota de ingreso, el otro va haciendo la hoja de pedido de sala de operaciones y ¡pum!, el paciente está entrando en 10, 15 minutos máximo desde que llega al hospital. O sea, en un caso así extremo, como les digo, ¿no es cierto?, puede pasar. Entonces, hay que tener pendiente esto, ¿no?, el consentimiento informado, ¿no?, tiene que ser algo bien claro, ¿no?, obviamente, ¿no?, viendo qué es el diagnóstico que está teniendo, ¿no?, entonces, hay que explicar al paciente qué cosas se va a realizar, o sea, qué cirugía se le va a realizar, ¿no?, ¿cierto?, qué cositas puede pasar en el acto operatorio si es que el paciente es candidato de repente a una reoperación o no, a veces eso no se sabe, o sea, y muchas veces la decisión quirúrgica es ese instante, ¿no?, entonces tú puedes entrar con una idea, digamos, consentimiento informado, te dice, ya le voy a hacer una laparoscopía diagnóstica, ¿ya?, entonces entras, pero con el riesgo de que no solamente sea una laparoscopía, de repente va a terminar en una cirugía abierta o con alguna ostomía, con drenajes y demás, o sea, puede ser muchas cosas, uno puede manejar un concepto previo, lo que tú vas a proyectarte a hacer en sala de operaciones, o sea, tienes un plan quirúrgico, ¿ya?, pero no siempre se va a cumplir lo que tú estás pensando, o sea, en cirugía, como les digo, todo es dinámico, es algo así rápido, que tienes que tomar una decisión en ese instante, es decir, ya hago esto, no hago esto, uso este material, uso no material, uso un drenaje, hago una ostomía o hago una otra cosa, entonces todo eso hay que tener en cuenta, ¿ya?, y el ingreso precoces a la operación es obviamente de un paciente de emergencia, estamos hablando. A diferencia de esto, lo contrario, es un paciente lectivo, ¿no?, es aquel que tienes mucho más tiempo y no es determinante para la vida del paciente, entonces obviamente hay pacientes que tienen necesidad de operarse, ¿ya?, pero se puede prolongar, digamos, un tiempo más largo de lo normal, y hay pacientes que no se operan, o sea, son candidatos a operarse, pero tienen una hernia inguinoescrotal gigante, ¿no?, que ya está ya con bastante contenido herniario en la parte externa, ¿no?, tema estético por dolor y demás, pero hay pacientes que no quieren operarse, bueno, eso ya es decisión de cada uno, o sea, el paciente va a decir si se quiere operar o no, tú le das la orden, ¿no?, tú le das la indicación de que el paciente tiene que operarse, y si se opera, ¿no?, obviamente sabiendo lo que se le va a hacer, ¿ya?, es diferente en una cirugía lectiva. Acá tienes más tiempo porque vas a pedir estudios completos, interconsultas necesarias a todos los especialistas, si tiene alguna comorbilidad te va a dar un poco más de tiempo para que tú lo vayas compensando, y puedes darle otras terapéuticas transitorias o definitivas, lo que se llama el manejo no quirúrgico, ¿no?, igualito también ese es un tema especial, que se ve, pacientes, por ejemplo, con colegio colipiasis que no desean una cirugía, se tiene que intentar por vía endoscópica, de repente un absceso intraabdominal que se puede hacer por un drenaje por ecografía o guiado por tomografía, radiología intervencionista y demás, ¿no?, o sea, tenemos muchas opciones en la cual tenemos que ir viendo si el paciente quiere o no quiere operarse, ¿ya? Entonces, el resultado de un acto operatorio exitoso va a depender, uno, de que tengas una evaluación preoperatoria integral, ¿no es cierto?, de que tengas una evaluación integral y que tengas una adecuada preparación del paciente, que tengas una realización apropiada del procedimiento, que tengas un meticuloso cuidado postoperatorio también, ¿no es cierto?, entonces todo eso va a depender del resultado de la atención que tengas para un éxito quirúrgico, ¿ya? Entonces, y los cuidados preoperatorios en sí, ¿no?, van a comprender, ¿no?, qué cosa, hacer un correcto diagnóstico, ¿no?, o sea, empezar con una buena anamnesis, ¿no?, hacer un correcto examen físico, tener unos exámenes de laboratorio de imágenes completos y unas interconsultas especializadas para hacer un diagnóstico correcto. Acá, si tú haces una buena anamnesis, ¿no?, muy probablemente tengas siquiera el 70 o 80% de tu diagnóstico. Entonces, es importante recordar todos los conceptos previos que ustedes ya han visto. Más agregado con el examen físico que hemos dicho que en cirugía es necesario examinar, palpar al paciente, ¿ya? O sea, hay que ver, hay que tocar al paciente, ver qué es lo que está pasando, ¿no?, para poder llegar a un diagnóstico mucho más certero. Igual, el margen de error diagnóstico también está, o dentro de los diagnósticos diferenciales también está dentro de lo normal. Hay un porcentaje de acuerdo a cada grupo etario, de acuerdo a cada institución y demás, ¿no? Entonces, todo eso también se tiene que valorar. Y tomar una decisión valorando el riesgo-beneficio de la cirugía. O sea, ¿qué significa? Pues si tienes un paciente que realmente tiene que entrar a sala, pues hay más lo que es el beneficio que el riesgo. Y al contrario, pues si un paciente que tiene problemas y ves que es una cirugía que va a ser un poco más difícil, hay más riesgo que beneficio y de repente un paciente que ya no es tan recuperable, ya no tiene mucha opción quirúrgica, pues habría que de repente frenar un poquito y tener un poco más de cuidado. Entonces, como les decía, el examen físico, ¿no?, y la historia clínica, más o menos te darán un 80% del diagnóstico en casi todos los casos. Y la obtención va a ser mediante una anamnesis, una historia clínica, que es un examen físico directo o indirecto, ¿no? O sea, hablando directamente con el paciente, o indirecto con algún familiar cercano que tendría que saber qué es lo que está pasando. Acá se va a incluir, ¿qué cosa? Historia de la enfermedad actual, ¿no? Antecedentes patológicos, antecedentes de cirugías previas, antecedentes de alergias y la evaluación por sistema. Esto es importantísimo. Ahorita lo vamos a ir describiendo parte por parte. Entonces, en la relación médico-paciente se va a establecer, como hemos dicho en el momento, desde que se conecta con el paciente, en el transcurso de toda la evolución del paciente en el preoperatorio. Acá debemos manejar un, como hemos dicho, un tema de confianza para bajar el estrés quirúrgico, ¿qué significa cada cirugía? ¿Ya? Entonces, en la enfermedad actual, ¿ya? Entonces, hay que identificar el inicio de la enfermedad a tratar. Entonces, esto es clave para nosotros. O sea, preguntar más de una vez a qué, por qué está viniendo el paciente. Entonces, muchas veces los pacientes confunden, ¿no es cierto?, el tiempo de enfermedad, el inicio de la enfermedad. Usted puede decir, sí, doctor, yo estoy viniendo porque hace 40 días tengo hinchazón de la barriga, tengo dolor, estoy eruftando, ¿ya? Pero, por eso estoy viniendo. Entonces, 40 días con ese tema, de repente, es algo crónico, algo médico, no es algo quirúrgico. Entonces, tú vuelves a indagar. Le dices, no, pero sí, ahora estoy con más dolor, doctor, hace un día, me duele acá, debajo de la costilla, estoy con náuseas, he vomitado, no me calma con pastillas. Entonces, tienes que tú indagar eso. O sea, ver, no es decir o creerle, digamos, al 100% la parte inicial que te pueda decir el paciente. Y eso, muchos de los pacientes no saben, ¿no? O sea, no saben cómo explicarte, digamos, el tiempo real de inicio o mezclan los síntomas o mezclan los conceptos que pueden tener porque pueden tener muchas dolencias, pero no saben cuál es la más importante. Entonces, hay que sacar toda esa sintomatología que no está relacionada, ¿no? O sea, lo que sí te vale, tienes que anotarlo y tenerlo muy claro. Lo que no te vale y de repente puede pasar en un segundo plano, pues dejarlo un ratito de lado, ¿no? Para no confundirnos en el acto quirúrgico, ¿no? O sea, un diagnóstico quirúrgico. Y volver a interrogar al pariente, familiares, como les decía, más si son pacientes, digamos, vulnerables, pacientes ancianos o con alguna discapacidad que no nos puede dar muchos datos correctos, de repente se puede hacer de esa forma. Los antecedentes patológicos, ¿no? Hay que ver, ¿no? Que no tenga enfermedades crónicas es diferente operar a un paciente que no tenga un antecedente, claro, a que tenga hipotiroidismo, que tenga diabetes, que tenga artritis reumatóide, es diferente. Eso también lo vamos a ver en el otro tema de casos médicos especiales. Las enfermedades de reciente data también es importante. Eso es decir, si el paciente tiene una hospitalización por algún motivo hace poco, ¿no? Si es que se ha operado de algo, si ha estado internado por algún motivo. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta. Y enfermedades infectocontagiosas para el cuidado del personal, el cuidado del paciente, que no tenga VIH, que no tenga hepatitis y demás cosas para el cuidado personal. Antecedentes de cirugías previas es algo bien importante, sobre todo en la parte abdominal, ¿no? Entonces, acá en cirugías abdominales es importante ver el tiempo que ha pasado. Si fue cirugía lectiva, si fue cirugía emergencia, dónde se realizó, si hubo o no hubo complicaciones, ¿qué pasaron? O sea, tener un reporte operatorio, eso es ideal, ¿no? Que te manden un reporte operatorio para ver qué cosas es lo que ha pasado con otros pacientes, ¿no? Entonces, tú ya vas a tener una idea más clara, si el paciente ya se operó de esto, entonces ya no voy a pensar en eso, voy a pensar en otra cosa de repente por la cercanía a la zona anatómica que tengamos. Y las cirugías en otras zonas corporales, bueno, ya porque de repente el paciente ya ha tenido una cirugía de tórax, ha tenido una cirugía cervical, cirugía neurológica y demás cosas que nos pueda un poquito alterar el manejo quirúrgico. Ok, antecedentes de alergias, obviamente, saber si no tiene alergias a medicamentos, anestésicos, a contrastes, a agentes externos, algo muy general, ¿no es cierto? Y la evaluación por sistemas hay que verlo de manera individualizada, ¿no? O sea, acá también se tiene que dar un tiempo para eso, ¿no? O sea, una evaluación cardíaca, una evaluación respiratoria, una evaluación renal, una evaluación hepática, una evaluación nutricional. O sea, esto es lo ideal tener en un paciente que va a entrar a una cirugía programada, ¿no? O sea, ver qué diagnóstico está teniendo el paciente y con qué especialista va a pasar este paciente, ¿ya? Entonces, si te da el tiempo, como estábamos diciendo, ¿no? Si te da el tiempo para poder observar a estos pacientes y mejorar a estos pacientes, entonces nosotros tenemos que tener mucho más cuidado con este tipo de pacientes. Si tienes un paciente anciano, de 70, 80 años, y tiene, digamos, problemas cardíacos, problemas neurológicos, problemas cardíacos, entonces sí tenemos que manejarlo con mucho más cuidado, ¿no? Ese es el concepto clave para todos nuestros pacientes. Entonces, en la evaluación cardíaca, todo esto rápidamente lo vamos a pasar porque es obviamente tema de especialidad. O sea, tú tienes que derivar al cardiólogo por algún motivo, pues él es lo que va a hacer la evaluación integral de la cardiología. Nosotros en cirugía no nos vamos a meter para nada en el tema de la especialidad de medicina interna y demás. Entonces, en esta evaluación cardíaca, idealmente por el cardiólogo. Sabemos que no tenemos cardiólogos, pues, de guardia todo el tiempo, pero sí tenemos, digamos, internistas. Entonces, ellos hacen a la vez la evaluación cardiológica en los pacientes que se van a operar. Entonces, acá tenemos que tener una historia clínica, un examen físico, mínimo una radiografía de tórax, lo que piden un EKG a todos los pacientes y van a ayudar a que tenga una enfermedad cardíaca persistente. Entonces, la radiografía de tórax y el EKG se están pidiendo de rutina en los pacientes con historia de cardiopatía y en pacientes mayores de 60 años. Si el caso se debe instaurar medicación orientada, se debe dar de acuerdo a los parámetros hemodiámicos. Entonces, igualito, si tienes un paciente que va a requerir medicación cardíaca preoperatoria, tiene que tomar el tiempo que sea necesario. Si el paciente es anticoagulado, tiene algún hipertensivo y demás, entonces tiene que tomar toda la medicación o cumplir la indicación del cardiólogo para que pueda entrar a hacer las operaciones de manera correcta. Entonces, los cardiólogos tienen muchos criterios, como acá, como el criterio de Goldman, para ver cómo está el riesgo quirúrgico, ¿no? Por ejemplo, cómo está la edad del paciente, tiene algunos problemas de ritmo cardíaco, anomalías de gases cardíacas, si ha sido operado de alguna intervención quirúrgica, torácica o abdominal o de emergencia. Entonces, eso lo ve netamente el cardiólogo, ¿no? Entonces, no tenemos, digamos, mucho más que discutir en ese aspecto, pero sí ustedes recordar, ¿no? En la evaluación respiratoria igual, sabemos que son importantísimos factores de morbilidad, mortalidad después de anestesia, sobre todo en la anestesia general y más en pacientes mayores de edad, ¿no? Entonces, acá tenemos que ver, ¿no? ¿Qué tipo de paciente vas a tener? Entonces, una de las principales complicaciones del postoperatorio es esa parte ventilatoria, la parte respiratoria de estos pacientes por someterse a cirugías prolongadas, a cirugías por la paroscopía, en pacientes ancianos y demás. Entonces, si tú tienes una evaluación pulmonar ideal, entonces acá ya vas a poder identificar, disminuir los factores de riesgo en la misma cirugía. Pacientes fumadores, pacientes con EPOG, con EPID, o ancianos y demás, entonces ellos tienen obviamente el riesgo mucho más incrementado. Y el descarte de COVID-19 que ya se hace ahora a todos los pacientes de manera rutinaria ha entrado dentro del paquete del preoperatorio. Entonces, los factores que van a incrementar más el riesgo de la parte respiratoria son pacientes obesos, pacientes que son fumadores, que tienen problemas de hiperactividad bronquial, hemos dicho la parte del EPOC. Es por eso que a todos los pacientes en cirugía programada, mayores de 60, se les tiene que pedir un riesgo neumológico. Esto es en cirugía programada, hemos dicho. En cirugía de emergencia, lastimosamente no, no se puede, no tenemos. Si tienes a la mano, bueno, ahí el neumólogo es fuerte, pero si no, muy poco probable de que puedas encontrarlo, ¿no? Y tener un tiempo operatorio prolongado. Mientras más tiempo pase el paciente en sala, más tiempo en ventilador, es más difícil de que pueda salir del mismo. En cuanto a la evaluación renal, ¿no? Tenemos una hidratación adecuada, va a disminuir las complicaciones renales, obviamente. La causa más frecuente de oliguria en sala presente es la hipovolemia, ¿no? O sea, no le logras pasar el volumen necesario a los pacientes en el preoperatorio. Eso pasa que el paciente llega deshidratado a sala, ¿no? Porque el volumen que uno le coloca normalmente le pone 20, 20, 30 gotas por minuto, uno o dos frascos en 24 horas. Entonces, a veces no es suficiente para un paciente que tiene que entrar a la sala operación. Y la evaluación preoperatoria va a orientar cómo está la función renal, ¿no? Si tiene factores de riesgo, como paciente que tenga un problema renal crónico, que sea un paciente prostático, que tenga problemas de obstrucciones, de biurinaria, infecciones a repetición, que esté tomando medicación con uso de nefrotóxicos y demás, ¿no? Entonces, todo eso va a empeorar el pronóstico de este tipo de pacientes. En la evaluación hepática, ¿no? Acá debemos establecer de acuerdo a la función hepática en pacientes con patología hepática o biliar. Descartar cirrosis y hepatitis es importante. La hepatitis es más que todo por el cuidado personal de los pacientes, ¿ya? Y el tema de la cirrosis, sí, porque es un paciente muy complicado para poder manejar, ¿no es cierto? Para poder manejar un paciente cirrótico es un mal paciente. Definitivamente es un mal paciente porque se te puede complicar mucho, ¿no? Con el tema mismo de la anestesia, el metabolismo es diferente en otros pacientes, ¿no? Este... El tema de heridas, de cicatrización, pacientes tienen una lúmina baja y demás, ¿no? Entonces, más riesgo de sangrado también importante, ¿no? En pacientes cirróticos, entonces, operar un cirrótico es algo grave, ¿no? Es algo difícil, ¿no? Entonces, casi nadie quisiera entrar con un paciente de este tipo. Descartar alcoholismo, obstinencia y tener cuidado con la encefalopatía. Le pongo esto porque muchas veces ha pasado de que dices, oh, el paciente está tequeado, no se ha golpeado, es un policontuso, pucha, no reacciona, de repente está mal, hay que intubarlo. Y de repente le pongo encefalopatía hepática, ¿no? Que es diferente a que tengas un trauma en este caso. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado para manejar en este tipo de pacientes. La evaluación nutricional es un tema también amplio, importante, individualizado. Acá, la evaluación del riesgo nutricional se orienta a asegurar una respuesta adecuada a un trauma operatorio. Entonces, un estado nutritivo anormal se va a asociar con deterioro del sistema inmune. Entonces, mientras más desnutrido tengas a tu paciente, pues obviamente hay más riesgo de complicaciones. Si tienes una pérdida de peso mayor de 20%, va a incrementar más la morbilidad, la inmortalidad de todos los pacientes en el postoperatorio. Igualito, todos los parámetros que tenemos, ¿no?, para operar un paciente, básicamente vemos el estado nutricional, el estado antropométrico, el IMC, y ver cuánto está su reserva de proteína, ¿no? O sea, la albúmina, mientras menos de 3 sea, va a ser más peligroso para el paciente, más indicación de malnutrición, de fístulas, de dehiscencias, de fallo en la cirugía. La transferrina, igualito, tienes un valor bajo, entonces también es un marcador de malnutrición. La hipoalbuminemia puede predecir complicaciones, sí, porque no te vas a animar, digamos, a hacer una anastomosis en un paciente que tenga 1.5 de albúmina o 2, o sea, es un poco más, muy arriesgado para el paciente, ¿no?, intentar hacer una sutura, una unión con un parámetro tan bajo del albúmina, sobre todo. Y en las postoperatorias, pues obviamente más riesgo de dehiscencia, de perforaciones, de fístulas, de reoperaciones. Acá tenemos todos los exámenes preparatorios del laboratorio, de rutina que pedimos a todos los pacientes, ¿no? Sabemos, hay que marcarlos, el hemograma, glucosa, ureclatina, tiempo de protromina con INR, grupo factor, tiempo de coagulación. Y algunos, bueno, ya están pidiendo y en sala también están exigiendo que tengan marcadores serológicos, ¿no?, VIH, ARPR. El tema de orina no está dentro de la rutina, está para ya hacer un descarte más bien de diagnóstico diferencial, en algunos pacientes, ¿no? Entonces, eso hay que verlo. No se pide orina a todos los pacientes que se van a entrar a hacer operaciones. Las pruebas especiales, bueno, las pruebas de función hepática, esto igual va en todos los pacientes que tienen problema vesicular. Entonces, ya le vamos pidiendo un perfil hepático agregado, siempre. Es lo mejor, que vas a operar una patología biliar, tengas un perfil hepático y un perfil pancrático, porque muchas veces van de la mano este tipo de patologías. Pilirubinas, transaminasas, fosfatas, alcalina, dependiendo ya más puntual para el tema de pancreatitis, amilasa, lipasa, ¿no? Electrolitos, aga, dependiendo si tu paciente está, pues, con alteración del medio interno, con obstrucción intestinal, con acidosis, con isquemia. Y los marcadores tumorales en sospecha de patología oncológica. El descarte de COVID, que ya se hace a todos los pacientes, como hemos dicho, dependiendo de lo que tengas en ese momento, una prueba rápida, que es lo común, una prueba molecular, en casos ya más sospechosos, la prueba antigénica en la primera semana de sospecha de enfermedad, y la prueba genética, que también se está ya hablando, que es algo nuevo, ¿no es cierto? ¿Qué más? Para la valoración del riesgo operatorio, todo procedimiento hemos dicho que tiene sus riesgos, el balance riesgo-beneficio define la acción quirúrgica, los avances en técnicas quirúrgicas van a permitir disminuir el riesgo, y los estudios muestran, ¿no? Dicen una mortalidad 2% en menos de 65 años, y de 10% en mayores de 80 años. Ese es el promedio normal en general del riesgo operatorio. Entonces, los niveles de riesgos, normalmente, ¿no? Algo usual, menor al 0.1, algo significativo, entre 1 al 5%, importante el 5 al 10, alta más de 10, y altísima mayor de 20 en el hospital, un promedio, ¿no?, de riesgo está entre el 2 al 3%, es algo significativo en el hospital regional. ¿Qué más? Los valores del riesgo operatorio, eso bueno, ya lo ve, la clasificación de ASA, el anestesiólogo, ¿no? Entonces, vemos el ASA 1, es un paciente saludable, el ASA 2, paciente con enfermedad sistémica moderada, el ASA 3, con enfermedad sistémica severa, pero no incapacitante, el ASA 4, ya es una enfermedad incapacitante que va a amenazar la vida del paciente, con riesgo de muerte muy alto, y el 5, bueno, ya es un paciente que ya está moribondo, sin ninguna expectativa, o no tendría ningún criterio para entrar a la sala de operaciones en ese momento, ¿no? Entonces, eso lo ve el anestesiólogo, pero igualito también nosotros lo manejamos para ver cómo está entrando tu paciente antes de alguna intervención quirúrgica. La toma de la decisión quirúrgica, lo hemos dicho, es del cirujano, o sea, el cirujano dice, este paciente se opera y se tiene que cumplir esa orden, es decir, qué tipo de cirugía se le va a realizar, también es decisión del cirujano, o sea, tú no puedes mandar una orden, sabes que te voy a hacer una exploración de vía biliar por la paroscopía, y al final el anestesiólogo dice, no, vas a tener que hacerlo abierto, o no, amerita primera evaluación por gastro, no, entonces, todo eso se tiene que cumplir, ¿no? Entonces, el cirujano es el que va a decidir qué procedimiento se le hace, entonces, eso hay que tratar de, de, de cumplirlo casi siempre, entonces, va a decidir qué tipo de procedimiento y el anestesiólogo ya va a ver el tipo de anestesia para el riesgo-beneficio del paciente. Entonces, acá tenemos un lemita, ¿no?, que siempre lo compartimos, dice que hace falta tres meses para aprender a hacer una operación, tres años para saber cuándo hacerla, treinta años para saber cuándo no hacerla, ¿no? Entonces, es importantísimo ver cuándo no operar, eso es lo más difícil, ¿no? Entonces, es lo, es, es más difícil saber cuándo no operar, porque tú puedes decir, ah, este paciente, sí, yo lo opero, lo opero, lo opero, el otro, lo opero, lo opero, lo opero, pero saber, no, este paciente no tiene que operarse es lo más difícil para nosotros, ¿no? O sea, decidir qué paciente tiene un criterio realmente quirúrgico y cuál no tiene un criterio quirúrgico. ¿Qué más? En la preparación del paciente, ¿no? Hemos dicho que va a comprender un examen físico completo, una preparación física, pero también una preparación psicológica en nuestro paciente. En la preparación psicológica, ¿no? Hay que informar al paciente de todo, los riesgos, los beneficios, qué opciones más puede tener, los resultados. Entonces, todo eso se va a obtener en un consentimiento informado. Entonces, es una obligación legal en el momento apropiado discutir todos los temores del paciente, aliviar su ansiedad y ganar su confianza. O sea, si tu paciente no está decidido en entrar a las operaciones, no quiere, pues no lo puedes obligar. O sea, lastimosamente se tiene que cumplir eso, ¿no? Cumplir las indicaciones. Tú le tienes que decir la verdad al paciente, o sea, puede pasar esto, puede ser esto, puede ser. Entonces, tratar de calmarlo, de decir, no, sí, te tienes que operar, te va a ayudar, pero también si te operas hay riesgo de tales cosas. Entonces, hay que manejar con mucho cuidado esos dos temas. En cuanto al consentimiento informado, ¿no? Acá, el paciente tiene que reducir al mínimo los malos entendidos que puede haber. Entonces, debe estar firmado por un médico especialista, por el familiar, si es que puede, si no pudiese, con el tutor o el pariente que esté acompañando. En pacientes mayores de edad tiene que estar necesariamente un paciente que esté un poco más lúcida de acuerdo a la edad que pueda tener, ¿no? Y hay que ver cómo va a estar la percepción para el control de su propia salud del paciente o del familiar. ¿Y se puede revocar el consentimiento informado? Sí. O sea, el paciente puede firmar, decir, ya sabe que sí, se acepta operar. Entonces, está entrando ya lista para entrar a las operaciones y de un momento a otro, pues, agarra y dice, no, ya no quiero. Entonces, en la misma hojita hay una parte que dice la bajo revocación, ¿no? O sea, revocación del consentimiento puede firmarlo y ya con eso ya no autoriza su cirugía y, bueno, prácticamente el paciente sale de alta en la mayoría de los casos. Si es que nosotros decimos, el paciente tiene que operarse, el paciente no quiere, pues, el paciente se tiene que ir, o sea, se va de alta o firma un retiro voluntario y listo, porque esa es decisión, o sea, no está cumpliendo con la indicación que se está dando en el ámbito quirúrgico y hacer una junta médica de ser necesario, pues, llamar a la fiscalía en casos muy extremos, por ejemplo, pacientes menores de edad, digamos, que no tengan algún pariente, un NN o pacientes que realmente crees que va a pasar alguna complicación importante que va a tener que necesitar un manejo conjunto con otros especialistas y demás, se tiene que hacer una junta médica. En la preparación física hay que estar orientados a minimizar los riesgos del procedimiento y asegurar que el paciente pueda soportar el estrés de cada cirugía. El tiempo de preparación, obviamente, es diferente que tengas una enfermedad crónica, que tengas una urgencia, que tengas una emergencia. Por ejemplo, en pacientes diabéticos, ver si va a requerir tratamiento preoperatorio para prevenir el riesgo de hipoglicemas, ¿no es cierto? Igual, o pacientes oncológicos o pacientes reumatológicos o pacientes geriátricos y demás que tienen una preparación física mucho más especial. Pacientes hipertensos, igualito, debe corregirse la medicación antihipertensiva, no debe suspenderse, pues la indicación es clara, ¿no? Un paciente que toma uno o dos antihipertensivos, por más de que se opere ese día, tiene que seguir tomando su medicación, o sea, tomar un poco de líquidos, no va a afectar en nada eso al acto operatorio, ¿no? Entonces, es mucho mejor que el paciente llegue y compensa. Pacientes con hipogas, asmáticos, el riesgo de bronco, el beneficio de broncodilatadores, ¿no es cierto? O corticoides, de repente, de acuerdo a la indicación del neumólogo. En cuanto a los pacientes fumadores, las guías te indican que idealmente tendrías que dejar de fumar al menos un par de días antes de la cirugía, ¿no? para evitar, ¿no es cierto? Lo que es la mala cicatrización, perforación y demás que está muy relacionada con el tabaquismo. Para una electiva de recuperación de la función pulmonar, el paciente debe dejar más o menos de fumar unos seis meses antes de la cirugía. Entonces, si tienes una cirugía muy importante, una cirugía cardíaca, un trasplante ideal, entonces mínimamente son seis meses que el paciente no debería estar fumando. Pacientes con ACV o en curso recientes, posponer la cirugía electiva hasta su estabilización. Entonces, obviamente, estás preparando a tu paciente para entrar a las operaciones y lastimosamente te hace pues un derrame cerebral, un ACV, una isquemia, entonces no vas a operarlo así en ese contexto, es mejor esperar porque tienes tiempo, o sea, no vas a estar porque apurando sabiendo de que tiene que corregir la otra parte neurológica. Suspender anticoagulación, eso sí, en los pacientes que van a tener que entrar a las operaciones, suspender el tabaco, interrumpir la ingestión de AINES tres días antes de la cirugía también, pero el riesgo de sangrado, prevención de tromboembolia, con vendaje de miembros inferiores que es lo que más se hace en la mayoría de los pacientes que se van a operar, con unas vendas simples, evaluar la necesidad de anticoagulantes en algunos pacientes, usar enoxaparina preoperatoria, compresión de compresión neumática intermitente también se pueden en algún tipo de pacientes y la necesidad de transfusiones sanguíneas también en el preoperatorio si tu paciente lo amerita. Continuando, vemos el tema de la prevención de infecciones en el preoperatorio, entonces vemos, igual lo vamos a ver más adelante, el tipo de heridas, tenemos una herida limpia, una limpia contaminada, una contaminada y una sucia. Entonces, la tasa de infección va desde algo muy bajo, 1%, 8, 17, hasta 40% para adelante. Factores de riesgos que van a estar asociados con una infección operatoria, una infección de sitio operatorio y muchos factores, desde la misma técnica quirúrgica, los actos, los cuidados que se tienen que dar en la misma cirugía, no cubrir los campos, la misma enfermedad de base que puede tener un paciente con diabetes que esté séptico, que esté en quimioterapia, que tenga consumo de esteroides y inmunosopresores, que la piel esté muy alterada, una herida muy dañada, que tenga anemia, que tenga obesidad, que tenga uremia, que tenga algún problema de histericia, la malnutrición, la desnutrición, todos estos factores van a hacer que pueda haber una condicionante a una infección de herida operatoria. En cuanto a los antibióticos profilácticos, que eso es un tema que ya lo van a ver igual al grupo que les ha tocado, acá se va a reducir obviamente la infección, posibilidad de formación de abscesos, de heridas, infección de desipos, antioperatoria, y debe usarse un promedio de 30 minutos antes de que empiece la cirugía. No vamos a ahondar mucho más en esto, es un tema que lo van a explicar los compañeros. En cuanto a la preparación física, hay que ver el tema de la preparación de la piel. antes se tenía que hacer un rasurado de la zona cercana, ahora ya no, por ejemplo, el baño se tiene que intentar dar ese mismo día de la cirugía, un baño antiséptico para evitar la probabilidad de infección por este filococo, la pilosidad solamente removida durante el mismo acto operatorio antes que empiece la cirugía, en zonas donde tú creas que te va a impedir un poquito el cierre de la misma herida, si no, no es necesario hacer la depilación preoperatoria. Empieza con isodina o con clorexilina, es lo que se hace normalmente en el lavado preoperatorio, la lava al paciente con isodina o con clorexilina que es lo mejor. Preparación del intestino también es muy variado, muy confuso, algunos dicen que sí, otros dicen que no, la limpieza mecánica con antibióticos necesaria en una cirugía de colon, sí, en cuanto a lo que es la limpieza del colon, pues sí, hay que manejarlo en casos de restituciones de tránsito intestinal, portadores de colostomía que es mejor tener un intestino mucho más limpio para reducir la carga bacteriana en el lumen del intestino. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Darle una dieta líquida cuatro horas antes de la cirugía máximo, dieta blanda seis horas antes de la cirugía, usar catárticos, enemas, usar este Cleanpref, ¿no es cierto? Se puede dar polietilenglicol, enemas y demás a estos pacientes que van a hacerse cirugía colorectal sobre todo. La preparación con antibióticos es igual, ¿no? Los antibióticos preparatorios normalmente se usan a tránsito, a metronidazol. En cuanto a los cuidados posoperatorios, hay que manejar básicamente cinco puntos importantes. Uno, importantísimo, el manejo del dolor. Dos, el manejo de la fiebre posoperatoria. Tres, el manejo de la hipotermia. Cuatro, el manejo de los drenes y de los tubos. Y cinco, el manejo de las complicaciones. ¿Ya? Las complicaciones se las vamos a ver más adelante, puede haber muy locales o sistémicas, respiratorias de herida, atromiomolismo, hemorragia y demás. Entonces, el manejo del dolor, vemos que todo procedimiento quirúrgico va a requerir o va a producir un dolor de variedad de intensidad en el paciente. Va a ser diferente de que tengas pues una cirugía laparoscópica con dos, tres incisiones a que tengas una incisión grande de unos 20 puntos. Entonces, definitivamente hay el corte de las fibras nerviosas, la parte muscular, la piel, no tiene terminaciones nerviosas que va a provocar mucho más dolor. El dolor intenso va a hacer que tu paciente tenga dificultad para respirar. O sea, va a estar postrado en la cama, no va a querer levantarse, no va a querer ventilar ni respirar ni hacer ejercicios de manera normal, no va a querer caminar, más posibilidad de producción de atelectasias pulmonares. Se va a prolongar el hilo intestinal, el paciente no está caminando, está echado, hay más distensión, ahí está desintestinal y el paciente puede estar vomitando y no va a avanzar en la progresión de la dieta. Retención urinaria, te pueden hacer globo obesical a algunos pacientes, más tiempo hospitalario, más tiempo en cama y demás. Se debe considerar posible y recomendable mitigar al máximo el dolor operatorio, preoperatorio, posoperatorio, idealmente se usan un analgésico central y un analgésico periférico. Entonces, deberías usar, por ejemplo, metamisol agregado con tramadol, podría ser, dependiendo de la dosis que manejes o de acuerdo al paciente que tenga también. Entonces, hay que usar una combinación normalmente o en cirugía laparoscópica lo que nosotros hacemos es la infiltración de los puertos. Le ponemos un poco de lidocaina antes de empezar el corte en cada uno de los puertos y eso disminuye mucho el dolor posoperatorio. Casos muy extremos ya van a requerir fentanil o digamos un catéter epidural para el manejo del dolor. Fiebre en el posoperatorio igual hay muchas veces que no se sabe cuál es la causa de la fiebre, puede haber consumo de drogas, se le ha transpondido sangre previamente, pero en general en el posoperatorio hay que pensar siempre que es algo justamente por el posoperatorio. Entonces en las primeras 24 horas casi siempre de origen respiratorio las atelectasias hasta el tercer día posoperatorio hay que pensar en infección urinaria, flevitis, infecciones intrahospitalares. Desde el tercer hasta el quinto día hay que pensar que la herida está infectada, abscesos, colecciones y más para adelante ya dependiendo de la patología que tengas. Considerar que vamos a hacer algunos exámenes de laboratorio, cultivos, imágenes, todo lo que sea necesario para llegar al diagnóstico del origen de la fiebre. El otro extremo la hipotermia puede ocurrir en pacientes sometidos a operaciones en cavidad abdominal abierta por mucho tiempo ¿no es cierto? O sea no estás cubriendo las asas intestinales con una compresa tibia con agüita tibia entonces lo dejas ahí puede pasar una hipotermia. Lavado de cavidad con sueros fríos igualito cuando hacemos lavados abiertos laparoscópicos en casos de peritonitis u otras patologías siempre pedimos que el suero el cloruro se esté calentado no sea algo tibio para evitar la hipotermia. ¿Por qué? Porque esta hipotermia va junto con la acidosis y la coagulopatía a la triada de la muerte. Entonces cuando tenemos un paciente que está haciendo hipotermia está haciendo coagulopatía y tiene acidosis marcada mucho riesgo de morbilidad y mortalidad en este tipo de pacientes en cualquier cirugía que se le pueda realizar. ya terminando esta parte el manejo de los drenes y las sondas ¿no? Vamos a ver cuándo va a ser una sonda nasogástrica es para drenar el estómago descompresión del estómago del duodeno permitir un reposo intestinal ¿no? de forma transitoria y proteger las suturas las anastomosis en casos especiales para alimentación también se da ya no es necesario tener una sonda especial requiere revisión continua para evitar su obstrucción. la sonda nasogayunal para pacientes básicamente crónicos de pancreatitis para alimentación o en nutrición prolongada también que van a requerir mucho tiempo de nutrición especial a este tipo de pacientes y los sistemas cerrados de succión que es el EMOVA que ahorita les voy a mostrar la foto para los que no conocen te va a reducir el riesgo de infección y promuever mayor eficacia en el drenaje. En cuanto al dren es algo muy especial lo que nosotros manejamos algunos usan drenes algunos no usan algunos le ponen dren a todo algunos solamente usan drenes laminares algunos solamente le ponen drenes tubulares es un poquito más del tema de escuela que se va a manejar y costumbres y gustos. Tenemos el dren Penrose ¿no? el dren tubular y el dren Jackson Pratt el dren Penrose es este de látex algo plano son los más usados se extrae a través por incisión de la piel por contraabertura un drenaje nunca se tiene que sacar por la misma incisión que estás haciendo tiene que ser por contraabertura si es una cirugía laparoscópica bueno si puedes abordar o usar uno de los trocares que estás usando ¿no? va a requerir una revisión continua para movilizarlo ¿no? antes se hacía eso ¿no? se movilizaba uno o dos centímetros cada día y luego se iba sacando ahora no definitivamente no entonces ves el tiempo que sea necesario se mantiene el dren y al final se retira en una sola oportunidad ¿no? dependiendo de la evolución del paciente hay casos en los cuales el drenaje se tiene que quedar mucho más tiempo después del posoperatorio incluso entonces hay que tener mucho cuidado acá el drenker es un dren muy especial ¿no? tiene forma de T se va a usar para manejo de la vía biliar en procedimientos de exploración biliar o en fístulas intestinales para manejo conservador en casos de perforaciones constantes se puede usar un drenaje como manera de tutor la sonda Foley si la conoce para monitorizar el volumen de la diuresis intraposoperatorio ¿no? y complicación más frecuente de infección de tracto urinario entonces estas son las imágenes la sonda nasogástrica la primera ¿no? tiene un tamaño más este más corto que la segunda la nasoglinal esta es un tan forrada por una silicona especial que va mucho más allá un tamaño mucho más amplio este es el Hemovag que es un dren a presión negativa a succión negativa que es como un acordeón en el cual tienes que aplastarlo ¿no es cierto? y esto te va a hacer una aspiración al vacío para evitar seromas o hematomas sobre todo en la parte de pared abdominal no en la misma cavidad este es el dren Penrose ¿no es cierto? el laminar este es el dren Jackson-Prat que es un dren mixto entre un tubular que puede ser esta sonda nasogástrica que lo usamos como tubo ¿no? pero acá tiene una mezcla ¿no? de unos agujeritos es algo plano laminar y tiene luego la parte tubular y agregado a un sistema de presión negativa que es una perilla ¿no? que tiene que estar siempre aplastada y este es el dren care o el tubo care que usamos hemos dicho en viabilidad o en casos de anastomosis o en fístulas intestinales y esto ya lo vamos a hacer manejo de las complicaciones posoperatorias cardíacas respiratorias infección delirio operatorio tomoembolismo hemorragia digestiva ok la primera parte es esa si alguien tiene alguna duda o comentario chicos a ver por favor mientras que voy cargando la otra las otras diapositivas ¿alguien? ¿nadie? ya pero muy bien un segundito voy a cargar las otras diapositivas ¿ya? bueno ¿no? 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 a ver chicos ¿me escuchan? ¿se escucha? aquí se les queda ya ok ya bueno entonces vamos a ir rápidamente a esta la segunda parte que va va junto de la mano también con el con el con la primera parte que hemos estado viendo ¿cierto? este el manejo de las complicaciones posoperatorias entonces el manejo de de complicaciones como decíamos no es un tema exento para cualquier cualquier intervención quirúrgica o sea definitivamente toda intervención quirúrgica tiene un un riesgo de complicación en menor porcentaje o en mayor porcentaje ¿no? entonces eso hay que ver valorar de acuerdo al paciente hay muchos pacientes que contrariamente a lo que uno piensa por ejemplo un paciente mayor de edad con comorbilidades y demás este sale del del acto operatorio sin ningún problema ¿ya? entonces a comparación de un paciente joven sin comorbilidades sin problemas en una cirugía relativamente fácil que sí puede tener alguna complicación o sea eso es parte de la hasta llamarlo incongruencia de acuerdo a cómo pasen los actos en en cirugía ¿no es cierto? pero así pasa así pasa no hay no hay forma de 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 poder evitar algunas cosas algunas cosas sí se pueden prevenir pero algunas cosas de repente no no se puede no se puede evitar ¿ya? entonces de esta parte de las complicaciones postoperatorias nosotros vamos a hablar básicamente de tres preguntas que que siempre se hacen ¿no? ¿qué es una complicación? ¿por qué pasan las complicaciones? y por qué un paciente como estábamos comentando con riesgo no se complica y uno sin riesgo sí entonces factores del mismo ambiente de la misma inmunidad del paciente del mismo sitio donde se realiza la cirugía el tema de técnica quirúrgica de manejo del cirujano y demás o sea es un tema muy amplio o sea saber de por qué si pasan complicaciones en algunos pacientes ¿por qué no? entonces ¿qué es una complicación? vemos ¿no es cierto? acá hay dos seres que no tienen complicaciones pues no el creador y el que no el que no opera el cirujano que no tiene tiene mucho miedo de entrar a hacer las operaciones entonces por ejemplo no acá desde hace mucho tiempo ya empezaban a hablar de qué cosa podría pasar de no hacer daño a tu paciente ¿no? de que todo cirujano tiene siempre algún algún problema alguna complicación que podría tener y que va a buscar explicaciones a sus fracasos y para no tener alguna otra complicación desde hace mucho tiempo se podía manejar todos estos términos ¿no? acá tenemos una foto inicial para que vean de un paciente posoperado que vemos que puede haber varios tipos de complicaciones en esta misma imagen miren entonces se puede ver apreciar muchas cosas entonces vemos que es la región inguinal ¿no es cierto? un paciente va a una región inguinal que tiene una sutura con nylon de manera continua ¿no? eso ya no se usa ya no se hace entonces acá hay más riesgos de sobreinfección de tensión de herida eso es uno se ve un aumento de volumen en esta zona aparentemente este paciente que ha podido ser operado de una hernia ¿no? de una hernia inguinal tienes una incisión muy grande ¿no? es otro tema una incisión de hernia normalmente son 3-4 puntos chiquitos acá este acá se ve un aumento de volumen en esta misma zona la parte pública casi crural que podría ser incluso una residiva ¿no es cierto? una hernia residivada ¿qué más logramos ver? tenemos el cambio de coloración de la piel sobre la misma sutura y abajo ¿no? cerca allá al escroto entonces es un hematoma entonces acá puedes tener muchas complicaciones dentro de un mismo paciente de una sola cirugía que aparentemente pues y normalmente una hernia no trae más más complicaciones son cirugías ambulatorias en algunos casos pero bueno puede pasar acá tenemos otra foto de otro paciente mucho más difícil ¿no? un paciente manejado en UCI se ve ¿no? paciente con catéter ¿no? está con sus con sus chupones de monitoreo tienes una una herida grande abierta ¿no es cierto? es un abdomen abierto una bolsa de Bogotá que está conteniendo el contenido intestinal entonces tienes el abdomen expuesto ¿no? se ve contenido medio purulento en esta zona se ve que tiene tres bolsas de drenajes que pueden ser ostomías que parecen estas ostomías entonces acá se ve contenido bilioso acá parece contenido meofecaloideo y este parece contenido intestinal o sea tiene un drenaje dos ostomías con diferentes características ¿no? entonces un paciente pues que tiene ya muchas complicaciones de por sí tal vez tras la cirugía ¿no? entonces ¿qué más? tenemos que la complicación es un evento adverso ¿no? entonces respecto al curso previsto en la recuperación de un posoperado ¿no? entonces es un evento que no debe no debería pasar no está planificado de pasar ¿no? en la recuperación de un posoperado lo normal es eso tú operas un paciente ¿no? entonces cumple el tiempo de estadía de estancia hospitalaria de acuerdo a su enfermedad ¿no? entonces eso también hay que valorar hay cirugías que tienen que irse rápidamente precozmente después de un día dos días tres días hay tiempos que más o menos se maneja como parámetro no siempre se cumple el 100% pero hay que tratar de ver de manejar eso ¿no? entonces para ver si tu paciente te va a hacer un tipo de complicación o no de acuerdo al tiempo que tú estás manejando el posoperatorio ¿no? entonces diferente que tú tengas un paciente que se opera de una vesícula hoy día y mañana está haciendo fiebre o está saliendo milis por el drenaje ¿no? a que tengas este digamos dolor o que tengas este vómitos después de un mes del posoperatorio es diferente entonces hay que ver tiempos y de qué patologías estás tratando entonces ¿qué cosa va a ser importante para este manejo? ¿no? la movilización temprana de los pacientes ¿no? o sea siempre hay que mover a los pacientes antes se decía no, el paciente se ha operado tiene que estar en reposo absoluto hasta el día siguiente no se puede levantar ni al baño ¿no? entonces no eso ya no existe ¿no? rápidamente mover levantarse hacer sus cosas rápidamente iniciar una dieta precoz igualito antes se pensaba ¿no? el paciente tiene que estar sin comer dos, tres días igual por más que se haya hecho una anastomosis lo dejaban en cinco días en NPO al paciente era mucho más complicado en esos casos ahora ya un concepto de lo que es nutrición precoz que también lo va a ver alguno de los grupos creo de ustedes nos va a explicar seguramente bien el tema del manejo de recuperación rápida del paciente nutricional cuidados respiratorios adecuados ¿no? entonces ver que tu paciente pues ventile correctamente un equilibrio cuidadoso de líquidos electrolitos el medio interno manejo adecuado de heridas de drenajes hay que también tener mucho cuidado diferente que tengas una herida pues este por una péndice a que tengas una herida por un vólvulo a que manejes un drenaje por una vesícula que manejes un drenaje por una una gastrectomía entonces es diferente ¿no? hay que tener mucho mucho cuidado y criterio en estos casos de estos pacientes y el monitoreo constante ¿no? o sea no abandonar al paciente siempre más de que ya sepas cómo está la evolución del paciente que de repente no está avanzando mucho está muy estacionario pero igual o sea no es digamos llenar copiar la evolución copiar lo mismo copiar en la misma terapia y todo sigue igual igual copy paste no, no hay eso entonces hay que tratar de este siempre encontrarle algo nuevo a la evolución del paciente el monitoreo que tenemos cada paciente siempre algún pequeño cambio que podemos encontrar entonces esta es una terapia normal estándar que tiene va a variar de acuerdo cada paciente ya pero más o menos lo que se maneja es eso en EPO por 6 horas casi yo siempre le coloco eso a todos los pacientes posoperatorios excepto casos muy puntuales otros le colocan en EPO durante todo el día luego hay que empezar la tolerancia oral o dieta líquida le colocas sus frascos de hidratación con cloruro dextrosa con agregados antibióticos de acuerdo a la necesidad del paciente al tipo de de cirugía que se está realizando se atraciona 2 gramos cada 24 usar metamisol 1 gramo 2 gramos normalmente ahora se usa cada 8 ranitirina 50 cada 8 deambulación asistida oxígeno para saturación mayor de 88 control de funciones vitales balance hídrico igual entonces no a todos los pacientes le vas a poner balance eso también hay que verlo el balance tiene que ser algo muy específico si no le das mucha sobrecarga de trabajo a la enfermera a la técnica porque tiene que estar viendo todos los parámetros a una vesícula no le das a pedir balance no tiene ningún sentido tienes que pedirle a un paciente que si esté con drenes que esté con sondas que esté con ostomías o que esté digamos con desequilibrio electrolítico y demás ahí si le vas a pedir balance en ese caso bien puntual entonces la clasificación de estas complicaciones son de dos grupos grandes por el tiempo y por los sistemas por el tiempo son inmediatas y tardías y por sistemas de acuerdo a algo muy puntual tienes problemas cardiovasculares problemas respiratorios problemas renales problemas gastrointestinales problemas neurológicos problemas del sitio operatorio nos vamos a ir describiendo rápidamente cada uno de estas en cuanto a las complicaciones inmediatas ¿no? entonces es desde la culminación del acto operatorio hasta las primeras 24 horas que el paciente está en recuperación en su ambiente en trauma shock en UCI donde tú quieras donde vaya a pasar el paciente en posoperatorio entonces tienes el lapso de todo un día para este darte cuenta o que tu paciente debute con algún tipo de complicación en ese instante entonces ¿qué cosas puedes tener? ¿no? problemas anestésicos ya que alguna vez ha pasado depresión respiratoria le colocan pues una anestesia raquidia muy alta y al final el paciente después de que sale recién empieza a desaturar o en pacientes que sean sometidos a una anestesia este endovenosa y se intuba el paciente también una intubación prolongada lo extuban el paciente aparentemente jala un poco y después tiene una desaturación o hace un problema de insuficiencia de respeto y tiene que volver a intubarlo otra vez al paciente entonces hay muchos causas problemas de arritmia cefalea pospunción también las anestesias raquidias paro cardíaco en cuanto a alergias puede haber pues rash algún medicamento shohan afiláctico en medicación que estén usando en el preoperatorio en el intraoperatorio sobre todo o de acuerdo a alguna este intervención quirúrgica que tú tengas que hayas hecho por ejemplo un anquisis diatídico que después te haga una afilaxia en cuanto a odontológicos pérdida de piensas dentarias en cuanto a oculares conjuntivitis por derramamiento por cercanía de la parte ocular por secreciones vómitos músculos esqueléticos esto sí también frecuente la parte de mialgias lumbalgias dolores de espalda dolores de hombro el paciente está mucho tiempo echado normalmente en su camilla imagínese un paciente que está en emergencia llega está promedio unas 12 24 horas ahí en la camilla luego pasa a hacer operaciones está en la cama de cirugía luego a recuperación luego recién a su cama o sea está mucho tiempo echado hay bastante dolor y contractura en los pacientes postoperatorios que esperan mucho tiempo sobre todo el tema de sangrado eso se tiene que evitar y controlar en ese mismo instante difícil de que tú veas que el paciente está sangrando y lo dejas ahí y terminas tu cirugía no pero sí puedes encontrar sangrados de heridas sangrado por drenajes en el postoperatorio hay que ver distrés respiratorio que es algo muy frecuente en estos pacientes en los pacientes postoperatorios en cuanto a las tardías entonces ya al revés de las tempranas acá tiene que pasar más de 24 horas del postoperatorio para que tengamos ese tipo de complicaciones ¿qué cosa puede ser? que tengas fiebre que tengas infección de heridas que tengas infección de catéteres que tengas evisceraciones síndrome compartamental que tengas ictericia postoperatoria obstrucción intestinal postoperatoria peritonitis a repetición terciaria o reoperación o sea todo esto son temas de complicaciones tardías que se puede dar en cualquier momento en los pacientes ¿no? hay pacientes que rápidamente te van a hacer una complicación de repente por mala técnica quirúrgica pues te has hecho una cirugía de vólvulo ¿no? le has hecho una sigmoidectomía has hecho tranastomosis y a los a los dos días el paciente se pone séptico el abdomen está peritoneal está con fiebre entonces ya tienes sospecha de decencia precoz que no es lo normal pero puedes tener ¿no? entonces entras a una a una reoperación en este tipo de pacientes ¿qué más? problemas cardiovasculares ¿no? tenemos un montón arritmias hipertensión arterial en sala operaciones taquicardia infarto de miocardio insuficiencia cardíaca paro cardíaco trombosis menosa profunda tromboembolia pulmonar cualquier entonces hay algunas circunstancias muy puntuales en las cuales por ejemplo el paciente tiene que entrar a la sala con el cardiólogo ahí a la cabeza ¿no? o sea entra con con cardiólogo intraoperatorio con el monitoreo con un mapeo con un con un monitor monitor cardíaco especial bueno entonces casos muy puntuales en cirugía cardiovascular se puede ver eso también ¿no? en cuanto a los factores de riesgo de enfermedad tromboembólica ¿no? tenemos muchos ¿no? le van a dar un puntaje inmovilización en cama ingestión de anticonceptivos fibrilación auricular traumatismo pélvico obesidad tumores de pulmón deficiencia de trombina 3 policitemia antecedentes de enfermedad tromboembólica previa hemocistinuria insuficiencia venosa entonces todo eso te va a dar un porcentaje para más riesgo de enfermedad tromboembólica de 15 para arriba ya tienes un porcentaje ya de algo severo que te podría pasar ok ¿cómo vas a prevenir los problemas cardiológicos? básicamente con un buen monitoreo ver que tu paciente esté con un buen monitor obviamente no se puede tener a todos los pacientes postoperatorios con un monitor después en su cama o sea en recuperación sí en recuperación si ustedes han visto tienes un monitor para cada paciente hasta que pasa su ambiente pero en piso no a veces pasa las complicaciones recién cuando pasa el paciente a piso pero eso es algo a veces un poco a la suerte inevitable vendaje de miembros inferiores medias de compresión intermitente como en este caso en la foto que sería algo muy bueno para todos los pacientes uso de medicamentos específicos y demás en cuanto a la parte respiratoria como hemos dicho que es algo muy frecuente el tema de infección tenemos casos que te van a hacer insuficiencia respiratoria aguda a la cabeza las atelectasias ustedes ya saben cómo diagnosticar una atelectasia qué sintomatología te da cuál es el tratamiento neumonía broncoaspiración edema pulmonar tromboembolismo pulmonar empiema dérame pleural neumotórax por varotrauma por punción por catéter que también puede ser hay factores de riesgo para complicaciones pulmonares posoperatorias muchos que tengas un asa elevado que tengas un paciente obeso una alteración del sensorio pacientes fumadores alcohólicos diabéticos obesos con asma con obstrucción de vía aérea arritmias y demás eso también lo ve parte del del riesgo neumológico cómo vas a prevenir estas complicaciones neumológicas uno levanta rápidamente al paciente igualito que no esté echado que no esté postrado que esté con la cabecera 30 grados inicialmente manejo adecuado del dolor como hemos dicho si un paciente no tiene mucho dolor no va a poder ventilar correctamente ejercicios respiratorios ya este este es un aparatito que yo uso mucho y siempre ayuda bastante el inspirómetro de incentivo ¿no? a todos los pacientes en el postoperatorio es este mejor que puedan ventilar de manera correcta con este aparato haciendo inspiraciones correctas y rápidas para el manejo de esto del dolor y del postoperatorio palmoterapia no igualito en pacientes que tienen mucha secreción no pueden espectorar también se les ayuda a unos fluidificantes y demás en cuanto a las complicaciones renales ¿no? oliguria retención urinaria que es a la cabeza también en pacientes postoperadores sobre todo en pacientes mayores ¿no? pretención urinaria ¿no? pacientes que después de una anestesia ¿no? no logran evacuar correctamente ¿no? insuficiencia renal en algunos casos y demás ¿ya? entonces acá factores preoperatorios para falla renal aguda igual pacientes mayores varones con cirugía intraperitoneal cirugía de emergencia que tengan hipertensión arterial infarto miocardio reciente enfermedad vascular periférica hipertensión arterial tratamiento con corticoides asitis y demás ¿cómo vas a prevenir estas complicaciones renales? hidratación adecuada ¿no? mantener un adecuado flujo urinario ¿ya? este monitoreo monitoreo del y balance hídrico evitar nefrotóxicos ¿no? este manejar correctamente el volumen en pacientes postoperatorios hay que tener cuidado ¿no? entonces no sobrecargar a los pacientes que ameritan que no ameritan y sí a los que sí ameritan ¿no? entonces obviamente mientras más líquidos pueda un paciente tenerlo ¿no? va a evitar la deshidratación pero también evitar este un problema de sobrecarga en pacientes ancianos ¿ya? las complicaciones gastrointestinales ¿no? nosotros vemos bastante esto náuseas vómitos disfunción gastrointestinal úlceras insuficiencia hepática absceso residual intraabdominal peritonitis sobre todo el tema de vómitos y de hilio en estos pacientes que son complicaciones frecuentes en el postoperatorio para nosotros ¿qué más? acá factores de riesgo aceptados por el desarrollo de complicaciones gastrointestinales mayores de edad que consuman mucho aines sobre todo la aspirina corticoides enfermedad concomitante grave y que tienen historia de enfermedad úlcero-péptica preexistente ¿cómo vas a prevenir? ¿no? siempre que tengas una cirugía rápida poca manipulación intestinal deambulación uso de antieméticos y procinéticos en algunos casos y evaluación ante una reoperación rápida para evitar complicaciones complicaciones neurológicas ¿no? desorientación del paciente sobre todo en pacientes ancianos pérdida del estado de conciencia cefalea vómitos agitación psicomotriz ¿no? los pacientes tienen que estar amarrados para que no tengan ningún problema con un paciente que hemos tenido hace poco se sacó el drenaje y tuvieron que amarrarlo es todo un tema con pacientes que te hacen agitación psicomotriz posoperatoria principales factores de riesgo predisponentes para el desarrollo de delirium ¿no? por ejemplo este que tengas mucho dolor los fármacos como los sedantes los analgésicos privación del sueño uso de contenciones catéteres abuso de alcohol cirugía vascular desnutrición etcétera ¿cómo prevenir? con una buena anestesia una terapia psicológica y el apoyo familiar idealmente en todos los pacientes y además puntualiendo infección de sitio operatorio ¿no? este tenemos tres tipos infección de sitio operatorio superficial infección de sitio operatorio profundo y la infección de sitio operatorio de órgano cavidad entonces acá hay que distinguir dónde va cada uno cuál va a ser el manejo cuál va a ser el tratamiento para estos pacientes en lo que es infección superficial o sea infección de sitio operatorio superficial va a abarcar toda la piel ¿ya? con las capas y el tejido celular subcutáneo ¿no? con las dos capas que también ya las conocen ¿ya? entonces hasta ahí va la parte superficial la parte profunda infección de sitio operatorio profundo va a abarcar tejidos blandos y parte de la fascia o sea la fascia muscular la aponeurosis y todo el músculo que puedas tener de acuerdo a cada zona anatómica también y la infección de sitio operatorio de órgano cavidad como ya te dice pues va mucho más profundo hacia un espacio hacia el espacio de la cavidad abdominal lo que puede estar contenido dentro de un órgano un absceso hepático un absceso retroperitoneal ¿no es cierto? o una peritonitis terciaria entonces te puede ser una complicación de sitio operatorio consecuente a un acto quirúrgico acá por ejemplo tenemos ejemplos la primera es una infección de sitio operatorio superficial pequeño eritema un seroma infección muy superficial de la piel el segundo es una infección de sitio operatorio profundo que ya se ve parte de degradación muscular con tejido oscurecido medio verdoso y la tercera una infección de cavidad es un absceso en el hígado muy localizado secundario de una cirugía ¿ya? entonces cada uno va a tener un tipo de diagnóstico y un tipo de tratamiento normalmente las superficiales es algo muy sencillo simplemente con observación y por ahí antibióticos unos días en la profunda sí probablemente pequeño desviriamiento y tratamiento antibiótico más prolongado y en la de órgano cavidad sí necesitamos un tratamiento mucho más específico en cuanto ya infecciones mucho más este mucho más localizadas tenemos un seroma ¿qué cosa es un seroma? es una acumulación de líquido extracelular sobre todo en cirugías de pacientes que tienen mucho tejido adiposo pacientes gorditos o que tienen mucha pared y al final no se logra cerrar el tejido celular secundario porque lo normalmente es que no se cierra pero cuando un paciente tiene mucha grasa en la paleta abdominal es mejor colocar un par de puntos de aproximación para evitar este seroma o si te has hecho una cavidad muy grande por ejemplo en una eventración pues lo mejor es que colocarle un drenaje un hemovac que ya lo hemos visto para evitar los seromas acá hay leve dolor hay una secreción media amarillenta y el tratamiento puede ser observación drenaje por punción una pequeña aguja apertura parcial de la herida uno o dos puntos y antibióticos de repente se requieren un par de días otra complicación vendría a ser el hematoma acumulación de sangre con coágulos hay dolor moderado cambio de coloración de la piel tumoración a veces se pone un poco de rubor y calor el paciente normalmente hace una ligera anemia y el tratamiento es observación dependiendo del tiempo con presión local usar hielo usamos irudoide fuerte normalmente cuatro veces al día en la zona donde ves que está moleteado que es un antitrombótico antiflebítico drenaje por punción si se puede si es un hematoma más blando o un drenaje abierto si tú ves que es un hematoma ya muy condensado ya muy carnificado algunos le llaman y el uso de antibióticos para evitar la sobreinfección del hematoma celulitis es un tipo de complicación proceso inflamatorio acá ya hay aguda infección bacteriana se va a extender a la vía cutánea subcutánea acá diferencia la piel ya se ve un cambio de color muy importante mucho rubor la piel está muy caliente con edema signo de fobia positivo mucho dolor hay hasta secreción en algunos casos el tratamiento es con reposo con presas frías y antibióticos endovenosos idealmente un par de días otra complicación grave es esto ya una facitis necrotizante aquí hay necrosis de tejidos blandos hay dolor el paciente está tóxico está séptico hay falla sistémica más en pacientes con diabetes inmunosuprimidos se ve una ponerosis necrótica tejido grisáceo maloliente presencia de gas cuando haces la apertura de la fascia y el tratamiento tiene que ser con desbridación desbridamiento fasiotomía antibióticos y monitoreo ante posibles reoperaciones que es muy probable en estos pacientes con faseitis necrotizante una evolución grave de la faseitis es esto un síndrome de Fournier no sé si alguien ha visto una faseitis que empieza en la zona perianal o genital cercana que da en ascenso paciente tóxico con una sepsis muy marcada pacientes que tienen muy alta probabilidad de mortalidad de licencia de heridas es otro tipo de complicaciones ya mucho más locales más específicos que cosa es una rotura parcial o total de cualquiera de las capas de una herida que habían sido afrontadas quirúrgicamente entonces acá en la etiología tú qué cosa vas a tener va a haber infección para la causa de una licencia que hay una sobreinfección mala técnica quirúrgica mala elección del material de sutura por ejemplo antes se usaba seda para hacer las anastomosis eso ya no se usa anemia la diabetes la uremia la desnutrición la cirrosis la ictericia la perfusión tisular deficiente la mala sutura el abordaje de los bordes no es correcto y demás o sea técnica quirúrgica va a ser muy desencadenante para una probable dehicencia de las heridas es diferente tener dehicencia de herida a dehicencia de anastomosis eso es también diferente factores de riesgo también un cierre inadecuado por ejemplo un número insuficiente de suturas tienes una herida muy abierta y le colocas puntos apenas de afronte suturar muy cerca del borde también el aumento de la presión intraabdominal muy importante en pacientes que tienen asitis que tienen problemas de obesidad que tienen problemas de tos crónica entonces va a ser que el paciente haga más presión intraabdominal y tenga más posibilidad de dehicencia entonces los pacientes con cirugía abierta deberían tener una faja posoperatoria todo el día curación deficiente de heridas también pacientes diabéticos inmunosuprimidos cáncer como ven hay muchos factores para la dehicencia de las heridas entonces hay que tener cuidado con pacientes posoperatoria ahora otra complicación igual una evisceración que es una emergencia tiene que el paciente entrar a la sala de emergencia entonces tú ves un paciente se ha operado lo estás monitorizando está tranquilo un momento otro ves que la herida es el epiploma es el intestino saliente por la misma herida entonces tienes que meterlo a la operación desde inmediato entonces qué cosa es una protrusión de algún contenido abdominal a través de una herida quirúrgica que normalmente no tiene saco y está en contacto con el exterior entonces si te llega un paciente estás en la posta y te pasa eso lo que tienes que hacer es colocar una compresa de agua caliente tapar la herida mantener hidratada esa zona y derivar al paciente debido a factores locales mecánicos nutricionales a todos los factores de riesgo también de la misma de licencia puede ocasionarse una evisceración en estos pacientes acá tenemos una foto de un paciente igual mira donde ven que llega al hospital así con todo el intestino afuera entonces pareciera que tuvieses pues una una herida gigante pero realmente la herida era chiquita unos 3-4 centímetros apenas que había hecho la emiseración y de ahí todo empezó a salir porque ya en el transcurso de que llegó desde el pueblo hasta acá entonces el movimiento y todo lo demás hacía que todo el intestino prácticamente estaba fuera se operó se redujo la cavidad se le abrió un poquito más se suturó y se le colocó en este caso una malla de refuerzo para evitar que vuelva a pasar lo mismo esto ya lo hemos visto pero igual vamos a repasar rápidamente fiebre en el postoperatorio en las primeras 24 horas como dicho telectasia medicamentos tercer día ituflevitis infecciones hospitalarias quinto día infección de herida abscesos de incencias de anastomosis en cuanto a abscesos vemos que son colecciones líquidas o semilíquidas normalmente que va a depender de la patología operada ya más en el espacio periepático pediespléndico y fondo de saco de duras que son las tres zonas de declive donde mayormente se acumula el líquido libre en cualquier causa en peritonitis en abscesos esas son las zonas que tienes que entrar a buscar tú idealmente con una ecografía preoperatoria y de acuerdo al volumen que tengas va a dar un tratamiento específico si tienes un absceso menor de 200 cc normalmente se hace con un tratamiento conservador le das un tratamiento antibiótico de amplio espectro dos antibióticos y o un drenaje percutáneo guiado por ecografía dependiendo donde esté la zona también del drenaje y si tienes más de 200 cc ya es poco probable de que el absceso se logre regresionar o desaparezca entonces si va a requerir una intervención quirúrgica lo más pronto posible ahora de licencia de anastomosis nos estábamos viendo que es una pérdida de la unión secundaria realizada entre dos segmentos intrautominales puede haber anastomosis enteroentérica enterogástrica enterobiliar hay muchos tipos de derivaciones de anastomosis que se puede hacer y puede ser total o parcial dependiendo del porcentaje de su altura o de licencia de sutura que tienes en esa anastomosis puede hacerse una reanastomosis dependiendo de cómo está tu tejido si tienes un paciente con buena reserva nutricional buena almúmina ves que el tejido no está mal no debilitado con buena irrigación se puede volver a intentar anastomosis pero si no va a terminar en ostomía que es casi siempre lo que pasa tienes una de licencia de anastomosis de una anastomosis colorectal por un vólvulo no complicado pero si abre la sutura entonces lo mejor es una ostomía porque todo el tejido abajo ya está debilitado hay tejido fecal hay contenido ya más infeccioso inflamatorio y mucho más riesgo de un éxito en una nueva sutura una nueva anastomosis acá por ejemplo se ve una decencia de anastomosis parcial de la cara anterior casi siempre se maneja por porcentajes tú le pones tienen una decencia del 10% una decencia del 30% una decencia del 50% de la cara anterior o todo más bien cuando es algo muy grande muy grosero ya definitivamente no vale la pena y termina en esto una ostomía exteriorizar parte del intestino hacia afuera ok ya terminando vemos métodos de imagen para ver este tipo de complicaciones podemos pedir una radiografía de abdomen siempre de cúbito y de pie tiene baja sensibilidad pero se usa entonces viendo que el paciente no está haciendo un hilo paralítico postoperatorio se puede dar unas imágenes confusas la ecografía que siempre se pide de rutina para ver la valoración rápida de líquido libre de fuga se puede mover el ecógrafo a cualquier lado limitaciones el neumoperitoneo postquirúrgico o sea cuando un paciente se opera normalmente te queda el aire porque hagas cirugía abierta la paroscópica vas a ver aire en la cavidad entonces el neumoperitoneo igual se sigue manteniendo es un poquito difícil cuando tienes aire en la ecografía es el enemigo de los radiólogos entonces no te deja ver casi nada acceso limitado de herida quirúrgica por catéteres por drenajes por dolor por falta de cooperación del paciente también podrían ser limitantes la tomografía es un método mucho más eficaz más caro sabemos pero sí más específico para ver sobre todo abdomen pelvis retroperitoneo nos va a definir una anatomía postoperatoria ideal nos va a delimitar la extensión de las complicaciones la planificación de un posible drenaje un absceso y los estudios gastrointestinales con contraste por ejemplo nos va a valorar la integridad de la anastomosis un estudio varitado un tránsito intestinal para ver cómo están tus suturas y demás anastomosis de tránsito gastrointestinal hay que ver cómo está el tejido hay que ver si hay asas intestinales dilatadas que nos van a evitar el retraso del tránsito intestinal que pueda pasar el contraste enema viendo si tienes una probable obstrucción más distal el neumoperitoneo entonces hemos dicho en el postoperatorio puede ser secundario un postoperatorio o secundario o fugas anastomóticas donde haya fístulas perforaciones entonces hay que ver si tú diagnosticas neumoperitoneo hay que ver si es por la misma cirugía o si es una complicación o sea tú ves el signo de jover que lo vamos a ver un aire subdiafragmático y sobre todo en el lado derecho del perdón en el lado izquierdo del 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 tórax ¿no? entonces ahí se tiene que valorar si hay una perforación o un neumoperitoneo o es por el mismo acto quirúrgico que ha tenido el paciente entonces hay sospecha de fuga manejo quirúrgico si es que ves que no es por la cirugía si hay colecciones hidroaéreas hay que ver el estado del paciente la localización y va a entrar a cirugía o si no un renaje percutáneo si son colecciones más líquidas líquido libre puede ser una evaluación percutánea para evitar una cirugía una reoperación a los pacientes cuando haces una ecografía tienes que ver si el paciente no hay líquido libre y está estable entonces simplemente es un monitoreo y nada más si es que hay líquido libre y el paciente está inestable tiene que entrar a la sala o sea toda inestabilidad ya vayan acordándose que tiene que entrar a la sala si el paciente está estable pero hay líquido libre entonces se podría manejar de alguna forma haces una tomografía arteriografía si ves que hay sangrado o no hay sangrado si no hay sangrado es una conducta expectante si si hay sangrado o lesión vascular con una arteriografía se podría controlar este tipo de complicaciones el lílio posoperatorio entonces ves un lílio adinámico un lílio mecánico tienes que tener la diferencia de esos dos entonces consiste en una alteración funcional del peristaltismo que va a simular una obstrucción intestinal entonces el lílio paralítico es un fenómeno normal que se autolimita tras una cirugía entonces hemos dicho que hay pacientes que tienen el intestino mucho más lento tienen un intestino muy largo tienen un colon largo y demás te hacen mucho más la demora del tránsito intestinal entonces eso hay que valorarlo también ver si los fármacos que le estás dando te puede provocar el lílio o no le estás dando fármacos para justamente evitar el lílio posoperatorio de este tipo de pacientes entonces si tienes un lílio ya muy prolongado que es más de 72 horas hay que hacer pruebas para descartar que el paciente no simplemente tenga ese lílio adinámico va a tener una causa de una obstrucción entonces tienes que pedir una radiografía de abdomen ves si tienes o no dilatación de asas delgadas si hay signos de obstrucción intestinal si hay mucha duda de una tomografía pero tienes un lílio adinámico muy prolongado entonces tú puedes tener asas intestinales dilatadas de intestino delgado y grueso pero un lílio persistente normalmente hay colecciones fugas o cuerpos extraños que te están provocando esta complicación y tienes que entrar a sala de operaciones no tienes otra 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 alternativa ¿qué más? en cuanto al lílio adinámico ¿no es cierto? entonces este hemos dicho que es condicionado por una causa mecánica dinámico menos frecuente en el posoperatorio ¿cuáles son las causas? ¿no? tienes una obstrucción anastomótica estrangulación de orificio algo muy raro ¿no? que tengas una asa metida en alguno de los puertos de la paroscopía vólvulo por torsión de mesenterio también puede ser estenosis de la rafía le pones muchos puntos y vas cerrado la incisión la anastomosis o la rafía entonces podría pasar también eso ¿no? ¿qué más? si tienes una radiografía de abdomen ¿no? hay que ver valorar la distensión de asa delgada si tienes niveles hidroaéreos si ha tenido una cirugía previa o no para ver si vas a hacer un estudio gastrointestinal con contraste o una tomografía cuando tienes mucha duda para ver el punto exacto donde puede haber una obstrucción o si es un hilio ya muy marcado que vas a tener que seguir intentándole dar el manejo médico entonces esto ya lo vamos a ver igual en el en el tema de intestino 2 delgado en el tema de obstrucción intestinal ver la diferencia de un hilio adinámico un hilio dinámico cuando es dilatación total de asas delgadas y colon o si solamente ves una dilatación de colon que es una obstrucción netamente ya mecánica como en el caso de esta figura ok muy bien chicos este alguien tiene alguna duda comentario de estas de esta parte o de la primera parte doctor en relación a la movilización temprana se estima un tiempo o este también es dependiente del estado del paciente de las dos cosas no realmente o sea si tú ves que tu paciente pues vas a operar un paciente viejito con problemas de cadera y demás entonces el moverlo pues es un poco difícil entonces ahí va a ser el condicionante ahora pero normalmente se tiene que hacer una movilización precoz a los pacientes o sea son cuatro horas máximo que el paciente tiene que estar debería estar deambulando de acuerdo a la cirugía ahora hay pacientes que se les hacen les pone anestesia regional raquídea epidural entonces demora más el tiempo en que pueda movilizar las piernas entonces hay pacientes que no pueden o bueno es un tema de la anestesia que les demora y no pueden movilizar entonces ahí te tienes que dar un poquito más de tiempo a ese tipo de pacientes cuando es una anestesia general el paciente ya despierta ya moviliza todo su cuerpo sin ningún problema entonces se puede deambular el paciente a no ser que tengas pues un cuidado porque has hecho una cirugía muy grande una cirugía larga que está con drenajes no te conviene digamos esperar un poquito al menos para que el paciente se tranquilice y demás pero si no si tienes una cirugía estándar pues tienes que movilizarlo nosotros operamos por ejemplo una cole lab y a las 4 horas el paciente tiene que estar caminando y tiene que estar tomando líquidos o sea eso es lo que debería pasar no todos lo cumplen nosotros tratamos en nuestro protocolo del posoperatorio de que casi siempre se cumpla eso o sea obviamente como te digo teniendo casos muy puntuales muy específicos que no se no se van a cumplir ya alguna duda más chicos gracias doctor alguien más ya bueno si no hay más este nada terminamos acá la primera parte la siguiente semana igual seguimos con con la parte teórica la parte práctica igual estamos ya tenemos la programación ustedes también tienen programación con sus grupos y bueno nada más chicos cuídense cualquier cosa estamos en contacto nos encontramos gracias doctor gracias doctor gracias doctor gracias 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 gracias